Y vamos a llamar a nuestro primer dúo de la noche Ellos son Rosa María y Eduardo Bartos Tranqui, es porque te graben Mañana o pajao lo tienes en Youtube Y si te hace mucha ilusión yo te lavo No te preocupes, si quieres escucharte luego te lavo yo No hay problema ¿Estamos aquí otra vez? Ah, eso es para ahora que es la que hace el orden Dice, ¿una canción puede canchar nada más? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bien ¿Qué os vais a cantar? Muy bien, papá es guapísima A mí me encanta, me encanta que la gente se arregle para subir al mensalio Llamamiento a la gente Llamamiento para la gente ¿No ha llevado un pantalón? Muy bien ¿Un pantalón? Muy bien Es así Es así Yo lo veo así Muy bien, me encanta Oye, paga guapísima Bueno, pues nada Muchísima suerte chicos Y ahora son muy gracia de la noche porque se van a acabar los coches Muchísima suerte Y silencio Por favor, gracias Todos nuestros tardes son bajo estrellas escondidas, luces que en mi corazón se pensaría. Desnudarme como soy, siendo así como la arena, que dispara en tu querer por donde pueda. Cuidarte para retenerte, crecerás si no me miras con tus ojos en boca, tú sabias que es mía, mi vida. Esconda mi nombre, si te lo susurran, arranca de todo mi piel que es tan tuya, que anda en mi cuerpo si no estás conmigo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú, que yo no puedo, dejarte de verte. Cuando yo creo en ti, no puedo, olvídame tú. Qué bonito cuando el sol, me amó sobre nosotros, esa luz que se apagó y que se perdía. Si tú eres, quiero yo, palpita de otra manera, que nos lleve sin cibón lo que nos queda. Sentiremos tal vez frío, si no existe poesía, en tus ojos, tu boca, tus hablas que es mía, mía. El tiempo nos pasa, casi nada he pido, volvía con fuerza lo tuyo y lo mío, que me de enlarlo y dejarlo, perdido amor. Olvídame tú, que yo no puedo, Olvídame tú, que yo no puedo dejar de verte. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de verte. Con mucho que no intente, no puedo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de verte. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de verte. Mucho que no intente, no puedo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de verte. Gracias.